La pérdida de la salud, la pérdida de nuestros anhelos o la muerte de un ser querido nos puede arrojar a la tristeza, a la creencia de que nunca lograremos recuperarnos. Conozcamos juntos cómo vivir el duelo y su proceso, fortaleciéndonos y haciendo de nuestras pérdidas un punto de partida para mejorarnos. La codependencia es un asunto a tratar para obtener la vida que tanto deseamos. Para mí es un privilegio poder estar una noche más en una agrupación. Me encanta poder hacer esto con mi tiempo, ¿no? En lugar de andar valiendo verga en mi casa, pues mejor aquí, ¿no? Fíjense, compañeros, que ustedes el tema que hoy me regalan es la codependencia, padrino. Y mira, la codependencia tiene 128 características que tienen que ver todo con el infantilismo y la inmadurez. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas que sufrimos de este padecimiento, ¿no? Estamos más jodidos que los alcohólicos y los drogadictos, güey. Tiene todo que ver con que nosotros tenemos grandes, pero grandes, padrino, ¿no? Tenemos expectativas infantiles a la hora de relacionarnos. Al momento de buscar pareja, nosotros los codependientes andamos buscando un pinche príncipe azul para que después se convierta en mierda, güey. La mayoría de los hombres cuando andan buscando una relación de pareja, padrino, lo hacen buscando una doncella a cual rescatar, güey, ¿no? Ya ves que a ti te gusta la que les gusta, padrino, les late, ¿no? Andar rescatando princesas de aquí, ¿de dónde andamos, padrino? Sí, ¿a ti te gustó la clase de pinche vieja que toda la vida dijo que le latía más el pito que las tortillas? Y dijiste, esa es pa' mí. Igual nosotras a la hora de escoger pareja, ¿qué buscas en un vato, güey? Un pinche vato que haya que rescatar, güey, que haya que cuidar, que haya que darle amor de más, güey. Así traemos el pinche complejo de gatito atropellado a todo lo que da, güey, ¿no? El más pendejo, el más puteado de la baraja, güey. El vato ese que tú misma sabes, güey, ¿no? Que lo que a lo más que va a aspirar en su pinche perra vida es a coordinar una junta. Y tú dices, ese, ¿sí o no? O sea, estás viendo que, güey, compra cigarros sueltos y crees que te va a mantener. Estás viendo que apenas puede consigo mismo, güey, y tú crees que te va a dar seguridad, arraigo, protección, arropo, fidelidad, güey. Si estás viendo que es un pinche traicionero, desleal, mala madre. Mira, el único momento en que los hombres cambian es cuando quieren meter el pito. Y la mayoría de los vatos, güey, inmaduros, güey, meten el pito hasta en chismes, güey. Se vuelven románticos, buenas gentes, trabajadores, ¿no? Dulces, te mandan esas pinches frases bonitas robadas de Facebook. Hay las frases de Mario Benedetti, mi amor, eres la viva imagen de la ilusión, y tú como eres una pinche vieja iletrada que nunca ha agarrado un puto libro, suspiras. ¿Sí o no? Ahí vas como pinche gorda en tobogán ante la primera caricia que te dan. Mira, a veces un perro de la calle tiene más dignidad que tú, maldita. Mira, sí, porque ya nomás te dicen cosas bonitas y ahí vas detrás de ese güey. A perdonarle todo, a consensuarle todo, a creer que lo único que necesita para cambiar es amor y un anexo. Mira, la mayoría de nosotros, los codependientes, nos relacionamos a través de la lástima y el victimismo. Pobrecito de mí, ay, es que nadie me dio amor, es que mis papás no me querían. Ya ves que yo crecí, huerfanito, ya ves que los reyes no me trajeron mi bicicleta, chiti, güey. Ya ves que puro pinche luchador con rebaba, ya estás todo traumado. Y entonces, como tú tienes una gran necesidad de rescatar y de cuidar porque traes el instinto maternal desbordado, ahí vas. A abrazarlo y a cuidarlo como se abraza y se cuida un pendejo. Aquí, papi, aquí. Ya ves que es un pinche fracasado, mediocre, cuenta chiles, güey. Ya ves que su mayor aspiración es poner un negocito, güey, ¿no? Que trae delirio de Pepe y Toño, ¿no? Que anda esperando un pinche préstamo de López Obrador para armarla esta vez. Que nunca se le han dado las cosas. Ya ibas tú de ridícula a sacarle un pinche préstamo de Compartamos Banco, güey, de Letra. A endrogarte en Coppel. Creyendo que si haces todo eso por él, él te va a amar. Fíjate nomás qué grado de locura necesitas, güey, para creer que dándole y dándole y dándole te va a amar y te va a elegir y no se va a ir y no te va a abandonar. Es un pinche gatito atropellado. Lo vas a cuidar, lo vas a bañar, lo vas a limpiar, le vas a dar sus croquetas, ¿pa qué? Para que en la noche se vaya a buscar otra pinche gata. Así va. Un pinche vato de adeberas no necesita ser cuidado ni alimentado. Luego ya ves que estos putos antes no tragaban. Y ahora ya quieren tres comidas al día, hasta exigentes se ponen. Y tú como traes transgeneracionalmente una idea arraigada de lo que es ser buena mujer, ahí estás. Que surciendo, que lavando, que planchando, que palenciana española, que haciendo la salsa, que te hace buena mujer saber hacer pancita, no mames. Ahí estás. Y ya te consigues a la chingadera esa, ¿no? Ya le andas jugando al amor, ¿no? Ya romantizaste la idea de lo que significa tener una pareja. Ya sientes que con amor les va a alcanzar para vivir, calzar y tener un techo, güey, ¿no? Porque ya ves que eres tan pendeja que crees que el amor todo lo puede. En el nombre del amor. Luego ya ves que lo único que sabes es embarazarte, traer hijos al mundo todo, a lo pendejo, güey, ¿no? Para que no se vaya, ya ves que lo que más quiere es una niña, ¿no? Ya vas por el quinto embarazo, güey, ¿no? Ya le diste a la niña y él sigue anexado, güey. Mira, la mayoría de los otros, los codependientes, no iniciamos una relación bajo las reglas tácitas que significa tener una relación sana. Nosotros vamos a tener relaciones a través de la necesidad, padrino, de la gran necesidad afectiva. Quiereme, ¿por qué crees que estas todas ridículas siempre están preguntando? ¿Me quieres? ¿Cuánto me quieres? ¿Verdad que por mí vas a cambiar? ¿Sí o no? Un pinche beso, un abrazo, una caricia, güey. Ahí justamente donde lo has necesitado. La palabra mágica que te dijo y que tú andabas deseando escuchar de tu familia de origen fue lo que te enganchó a la chingadera esta. A veces eso es tan, fíjate, a veces es tan superficial lo que quieres escuchar, que te digan yo voy a estar contigo mirándote a los ojos. Te amo. Te amo. He estado esperando por ti toda la vida. Yo contigo, mi amor, de aquí al infinito y más allá. Pero ya ahí vas, ya empiezas a construir la casita. Y cuando les digo construir la casita es cuando se van de arrimados a la casa del suegro, güey. Porque ninguno de nosotros nos preparamos para el compromiso. Es porque ya no quedó de otra. Es bien culero tener una relación porque no te quedó de otra. Porque eres un premio de consolación. Porque nadie más lo aguantó. Porque ninguna otra pendeja le ha aguantado tantas infidelidades y traiciones como tú. ¿Cómo se siente saber que la persona a tu lado no se va porque no tiene de otra? Porque si fuera una elección por amor, te deja, güey. Mira, él sabe en sus secretos y en la profundidad que tú no eres el amor de su vida. Que el amor de su vida ya anda con un güey sano. Con uno que sí trabaja. Pero como buena codependiente te quedas esperando que ocurra el milagro. Que tu pinche salsa roja o tu guacamole lo convenza. Yo no, mami. Mira, es bien feo mantenerte dentro de una relación y un día despertarte, voltear a ver a la chingadera esa que tienes a tu lado y hasta brincar del susto. Preguntarte en qué chingados estaba pensando cuando te elegí. Empezar a recordar lo que te decían. Ese no, hija. Ese no. Mira, va a terminar un día anexado riéndose y aplaudiendo como pendejo. Hija, ¿qué clase de vida te va a dar un güey que trae la primaria trunca? Hasta tus amigas te decían. ¿Por qué con el más feo, güey? Y luego recuerdas que tuviste otra mejor opción. Que hubo alguien que te ofrecía mejores cosas. Que había un vato, a lo mejor no más guapo, pero con mejores intenciones. Pero a ti te late el desmadre, güey. Te late la adrenalina. Ay, no, este. Porque se ve que me va a proteger porque trae hartos tatuajes. Es bien feo estar en una relación consolándote, viéndote, despertándote todos los días, queriéndote ir. De esas que te empiezas a cuestionar, ¿qué hago aquí? Vale, madre, ya mejor me hubiera ido. Mis papás me apoyan hasta con la bendición. Ya ves que las señoras ya grandes quieren terminar sus fechorías, güey, ¿no? Y ya te pusieron bien en la madre a ti y ahora ya van con sus nietos. Ya ves que estas señoras llegan a ser abuelitas. ¿Y cómo se ponen, madrina? Ay, a mi nieto no le pegues. ¿Y a ti qué putizas te paraba? Yo no. Y luego tú como estás trastornada, empiezas a pensar, estaría ya mejor, ya traería dos o tres dándome el gasto, güey, ¿no? Siempre, siempre tenemos a alguien de reserva. Esa es una verdad entre nosotros. Los codependientes siempre tenemos a alguien en la banca esperando sacarlo a jugar, güey. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿por qué crees que estas suben hartas fotos al Facebook? Pues mira, es un anzuelo pa' pendejos. Ya ves que los filtros hacen milagros. Mira. Ya ya empiezas en esa relación, en una relación que nunca estuvo basada ni en el afecto ni en el compromiso. Pura necesidad te tiene ahí. Y todos los días te la pasas deseándote no estar ahí y preguntándote, ¿por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué no me puedo ir de aquí? ¿Por qué no puedo mandar a la chingada esa pinche vieja, tóxica, maldita, castradora, celosa, posesiva, controladora, manipuladora? Chillón. Pinche nieta de Silvia Pinal. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí o no, padrino? Porque escuchamos aquí a la gente venir a quejarse. Pinche vieja, ya me tiene hasta la madre. Está, exige y exige, pide y pide, quiere tragar mucho. Luego te conviertes en la clase de mujer que como chinga, diario. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué a las otras les das like y a mí no? Ya vi tres mencorazona, maldito. ¿Quién es esa? Y luego ya ves que cuando quieres hablar con estos pendejos de los problemas que hay, ¿no? Y ahí vas. Tenemos que hablar, mi amor. Algo está pasando entre nosotros. ¿Cómo te responde un puto que no te ama? ¿Cómo contesta? Puta madre, ¿otra vez? Ya lo hablamos. Mira, si no te quisiera, ya me hubiera ido. Como si tuviera opciones el perro. Su mejor opción es aquí o aún fuera de serie, güey. ¿Sí o no? Te tuercen los ojos, te hacen jeta, te contestan con fastidio. Y de nuevo viene el pinche reclamo emocional. Mejor ya me voy. Mira, no coge. No me mantiene. Está todo necesitado, todo carente. Pito muerto, güey, ¿no? Si haces un avalúo de la relación, de lo que la relación te está dando, no hay nada. Mira, lo único que te mantiene enganchada, ese idiota, es tu miedo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué siempre andas con pinches amenazas de que ya me voy? ¿Sabes por qué estas pinches viejas padrino manipulan a través del ya me voy, te voy a abandonar y empiezan a hacer su pinche simulacro de sacar sus bolsas negras, güey, guardar sus miserias y todo lo que tengan ahí sus cachivaches? Porque tienen una gran necesidad de seguir escuchando promesas. Porque tienen una gran necesidad de que esta chingadera te vuelva a convencer. Sí, porque alguien cuando se quiere ir no anda de mamón anunciándolo. Mira, ya me voy a escribir y te voy a olvidar. No, y ponte verga, porque es capaz de hasta pagarte la aportación con tal de quitarte de encima. ¿Sí o no? Oye, ya ves que ridículamente llegamos aquí a salvarlos. Ahí vienes con tu chingadera de la mano padrino, ahí se lo encargo. Fíjate en dónde radica tu esperanza de que las cosas entre tú y él mejoren. Luego agarras a las bendiciones, güey, ¿no? Por tus hijos, mira, está igualito a ti. Mira, a veces una ausencia, la ausencia de un padre, de una madre es el mejor regalo que le puedas dar a un hijo. Porque no tienes la capacidad de amarlo y de cuidarlo en el momento en que lo estás teniendo. Vamos a quitarnos esa pinche falsa idea de que nomás porque son nuestros hijos, los amamos. No es cierto. Cuando has tenido una maternidad adelantada, no preparada, cuando no estuviste pensando como la gente normal lo hace. Y ya resultaste con tres meses de embarazo y tú ni sabías. No se siente amor. ¿Dónde crees que va a crecer el amor? No es cierto. La maternidad viene a veces acompañado y la paternidad viene acompañado de un enorme miedo a volver a fracasar. A no tener la capacidad de darles lo suficiente pa' que no acaben aquí sentados. Ellos, padrino, tú ya se te ve la pinche sobriedad así, mamona. Y empiezas a agarrar las bendiciones, te empiezas a convertir en una pinche vieja neurótica. Ay, pinche ahijada de cloralex, güey, va lavando todo con harto cloro, güey, con harto pino. Y si no en el sentido contrario, güey, sin tener la capacidad de hacer nada, acostada todos los días en tu cama, revolcándote en tu miseria. Bueno, hay algunas que hasta dicen, deja, siento lástima por mí unas tres horas, güey. Los codependientes somos, tenemos esta tendencia a la depresión. Estás triste y andas buscando más razones para estar más triste. Ahí te andas acompañando de Ana Gabriel, güey. El cigarrillo, yo no soy digno de ti, güey. Pinche José, José, maldito, ha hecho más alcohólicos que nada. Luego ya ves que tienes harta tendencia a ser exagerado y ridículo. ¿Sí o no? Almohada. No, está cabrón. Y aún sabiendo todo esto, no te vas. Te quedas, te aferras, te amarras, güey. Ya merito, Dios mediante. El milagro va a suceder, el programa va a operar. Algo que empieza mal, seguramente va a terminar mal. Mira, tienes el amor que crees merecer. ¿Qué clase de amor estás viviendo? ¿Qué clase de mujer estás haciendo para tener un hombre de adeveras? Porque los hombres de adeveras están con las mujeres de adeveras. Porque los hombres buenos están con las buenas mujeres. Y si a ti te tocó un pinche chitito mal masticado, empieza a cuestionarte qué es lo que no has hecho para que no vengas aquí de muchas quejas. Mira, una paciente me decía, necesito que me ayude, yo me quiero casar, quiero un buen hombre en mi vida. Y ahí voy yo, porque yo las ayudo, padrino. Mientras paguen su consulta, yo a hijadas no tengo. Al alcohólico le tiene que costar, padrino, se le da todo gratis y no lo agarra. Empiezas a tener esta presunción de la juventud. Ay, eso les pasó por pendejos. Ay, la madrina está muy pendeja. ¿Sí o no? Entonces mi paciente me dice eso y yo le digo, a ver, hija, ¿qué es un buen hombre? Para empezar, ¿qué significa para ti un buen hombre? Ya empieza de ridícula, padrino. Un vato de 1.90, barba cerrada. Ojo azul. Corpulento. Bien vestido, bien calzado, de ferragamo para arriba, putos. ¿No? Eso es importante. Si no saben qué es ferragamo, googleenlo. Que tenga valores, principio, ética, cuenta de banco, puntos del infonavit, que le gusten los niños, que se lleve bien con su mamá, que tenga terapia ya, si se puede, si se puede, que sea padrino. Sí, también que no exagere. Y le digo, a ver, sí, mi reina, todo eso está muy bien, perfectamente bien desglosado lo que es un hombre. ¿Tú qué traes para ofrecer? ¿Qué traes tú para ofrecer, mi reina? Porque si tú eres una pinche vieja, mantenida, estira la mano, viviendo en la casa de tus papás, con exigencias de princesa de Walt Disney, primaria, trunca, sin intelecto, que no te hayas desarrollado en nada y que tu maldito mayor éxito en la vida es que la tanda te salió bien. Tú vente aquí a buscar pareja, ensoplando vida, güey, para lo que te va a alcanzar. Y te va rayadas y ya terminó su internamiento, güey, sí. Sí, porque las jirafas se juntan con jirafas. Así de sencillo. Mira, a veces hasta nos vemos mal. A veces, de verdad, nos vemos mal. Las mujeres como yo, con este trastorno mental disfuncional para relacionarnos, nos vemos mal, viniendo a quejarnos con nuestros cómplices. Nosotros no sabemos tener amigos. Nosotros agarramos una pinche vieja igual de fondeada, igual que nosotras, para llamar la mejor amiga, para hablarle, para quejarnos. Ay, amiga, es un maldito. Ya me engañó por 19 veces. Y todavía le estoy creyendo. Para que la otra, igual que tú, que generalmente es una gordita más abandonada que tú, te diga. Sí, es cierto, amiga, tienes razón, es un pendejo si te pierde. Y eso te basta para consolarte. Un amigo de verdad te hubiera dicho así las cosas como son. Mira, no te quiere. Vete de ahí. Conserva tus tres centavos de amor propio y vete. Mira, y aparte no te quiere porque eres una pinche vieja irracional, exigente, neurótica. Todavía eres de la clase de mujer que coge, güey, y que para coger... Ay, apaga la luz. Ay, no me veas. Eso lo hacen las cualquiera. Sí, ¿por qué crees que se van con esas? Luego estos que traen el instinto desbocado... Un amigo de verdad ya te hubiera cuestionado. ¿Tú qué le has ofrecido a la relación aparte de considerarte un premio? ¿Quién te dijo que tu sola existencia, que el aceptar estar con él, ese es el premio? Hablamos de dignidad en las agrupaciones, de que ya se nos ha devuelto. Hay bienes de mamón con tu pinche hoja blanca. Ya todo está perdonado. Ya voy a ser una mujer digna. Y romantizas lo que es la dignidad. ¿Crees que la dignidad es no tolerar? ¿Crees que la dignidad es la interpretación del amor ajustada a tus necesidades? Y que si alguien no te da el amor como tú quieres recibirlo, no es amor. Que el amor tiene que ser flores, chocolates, confites, palabras bonitas que te agarren de la mano, güey. ¿Quién te dijo que eso era amor? Puede ser una manifestación del amor. Pero no significa que lo sea en su totalidad. Y como no lo estás recibiendo como tú quieres, güey. Como tú piensas que el amor es el mismo que viste en Marimar, María Mercedes, güey. Ay, como ya soy digna, no le voy a aceptar menos de lo que yo creo que merezco. A ver, ¿qué has hecho para merecerlo? ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer cuentas, güey, ¿no? ¿Qué has hecho para merecerlo? ¿Estar en tu casita con tu chongo y tu short de fútbol? ¿Esperar que le llegue el aguinaldo para ir a gastártelo? ¿Meterte en pedos? ¿Hablar mal de su familia? ¿Cabastrarle sus ambiciones y sus sueños? Porque una mujer cuando no ama, cuando una mujer no ama, llegan estos güeyes con toda su ilusión, emprendedores al fin y al cabo, ¿no? Mi amor, vamos a poner un negocito y yo creo que la vamos a armar, ¿no? Yo siento que con esta. ¿Y la loca tóxica frustrada? Ni lo intentes, ¿para qué? No, mira tú nomás la cagas. Piénsalo mejor, al rato nos van a venir a cobrar. Entonces, si has hecho o no has hecho para merecer. Porque si has sido una mujer solidaria, güey. Madura. Has hecho lo correcto. Has dado sin esperar nada a cambio. Entonces, sí, ponte digna. Pero si nada más te ha bastado con cubrir el mínimo requisito en una pareja, que es estar ahí y chingar, güey. Entonces, no. Vamos diferenciándolo, ¿no? Y eso yo sé que no es agradable para las mujeres. Yo sé que las mujeres quieren hablar de vamos a empoderarnos y hay que hacerlos caca. Ya ven que no valen nada y que son unos pendejos. Y sí lo son. Pero el empoderamiento de una mujer no significa valer más que los hombres. Significa saber cuánto vales, güey. Pero a través de hechos, padrino. A través de hechos que significan no andar contando chismes, sino dinero. ¿Quieres empoderamiento? ¿Quieres dignidad? No te seas desleal. Y nosotros, todos los codependientes, somos unos desleales. Con nosotros mismos, con lo que dijimos que queríamos. Llegamos a una relación diciendo que queríamos una familia. Salir el domingo de la mano con él a la barbacoa. Caminar por la playa junto con él. Hacer un corazón en la arena. Ponerte suéteres iguales de la Navidad. Comprar una casita allá por héroes tecámac. Tú llegaste deseando eso. ¿En qué momento se torcieron las cosas? ¿Cuándo te olvidaste que era lo que tú querías? Empiezas a pelear con la persona. Si tú no haces, yo tampoco. Si tú no das, yo menos. Se vuelve una eterna pelea. Ay, no, si ese güey no pone de su parte, yo tampoco. Luego, ahí andan de ridículos queriendo salvar la relación después de tres infidelidades. No, está pelado. Las personas que sufrimos codependencia no tenemos autoestima. Nuestro valor nos lo damos a través de lo que los demás piensen de nosotros. Somos jueces y críticos encabronados de nosotros mismos. Por eso la mayoría de las mujeres cuando han estado mucho tiempo en una relación, cuando se hacen una inspección personal, como lo marca nuestro tercer paso, o los modos terapéuticos, ¿qué empiezas a ver? Ya valió verga, ya le di los mejores años de mi vida. Eran las tres estrías que me quedaron por darle a sus hijos. Ya estoy fea, gorda, celulítica, le di mi juventud. No, si diez años antes lo hubiera pensado. Soy una fracasada, ya nadie me va a querer. Si lo dejo, ¿quién va a quererme a mí? El amor no se me dio. Tal vez deba de quedarme sola escuchando una junta. La forma en la que te ves empieza a volver tirana, dolorosa. Tal vez si mis padres no me amaron, nunca nadie va a lograr amarme. Tal vez he hecho algo mal, estaré pagando un karma. De veras ya no va a haber nadie para mí. Y te vuelves a quedar. Y así se te puede ir la vida, la juventud, la salud, tus mejores años. Esperando un milagro, esperando que cambie. Esperando que en la siguiente escritura. Que ahora que venga el buen padrino a padrinarlo. Y no pasa. Fíjense. Producto de una mala autoestima, nos convertimos en un proceso. Fíjense, en un proceso de personas que no somos sin identidad. Por eso toda la mayoría de las mujeres está más pendiente y más preocupada por las uñas postizas que por su futuro, güey. ¿Por qué crees que le dan más cavidad a eso? ¿Por qué crees que están más preocupadas por su outfit? ¿Por qué crees que llegan aquí a una sala de recuperación pensando que eran noches de cabaret? ¿Dónde viste los estrobos y el humo? ¿Por qué crees que entre ellas se andan imitando? Todas traen tenis blancos. Todas se van a poner uñas. Todas se ponen uñas, este, pestañas falsas. ¿Estás más preocupada por eso que por tu futuro? ¿Estás más preocupada por cómo te van a ver las demás que por ti misma? Nos volvemos traidoras entre nosotras. Pinches víboras con escapulario. ¡Ah, ya andas hablando mal de otras mujeres! ¡Fíjate, no, principio de lealtad! ¡Ya te dieron tu hoja blanca! ¡Pinche vieja, gorda, no! ¡No da, no viene, maldita! ¡Ay, no puede ser real que sea tan feliz! ¡Pinche envidiosa! Empiezas a ver la felicidad de los demás y lo haces con enojo, con ira. Ojalá que no lo tuviera. Yo he sufrido más. Luego ya ves que traemos un termómetro del dolor, madrina. Si una se sube aquí a decir que sufrió y que la abandonó su papá, la siguiente va a decir que la abandonó su papá, su mamá, y que si ella misma pudiera, también se abandona por culera. ¡Pinches envidias secretas, silenciosas, del éxito ajeno! ¿Cómo ves a las demás mujeres o a los demás hombres que están teniendo lo que tú no has podido conservar? ¿Por qué crees que tú te la pasas gimiendo como niño o como niña lo que no has sabido proteger y cuidar como hombre? ¿Por qué crees que es más sencillo el victimismo? ¿Por qué crees que es más fácil venir aquí y fabricar responsables del resultado de tu vida? Porque empiezas a ver allá afuera a los padrinos. Cada día llegan mejor, mejor vestidos, mejores ropas. Ya traen carro, ya traen dinero, ya traen novia, amante y lo que se les pegue en el camino. ¡No! ¿Por qué crees que has estado estacionado aquí durante tantos años o en cualquier proceso terapéutico nomás viendo cómo los demás sí logran su objetivo? No es culero. ¡Ay, güey, ya se casaron! ¡Ay, güey! El pinche Botas anda en Cancún, ¿no? Subiendo fotos del hotel, este, cinco estrellas, güey. Y tú compartiendo. Mira, a nosotros nos caracteriza que no tenemos un contacto con la realidad, güey. No nos gusta la realidad ni la verdad. La hemos evadido, preferimos envidiar y perjuriar a los demás que pararnos dentro de nuestra realidad. Que hemos fracasado, que no hemos logrado inspirar el amor. Que no logramos tener un amor libre y sano por nadie. Que somos unos pinches secuestradores, güey. Que queremos agarrar a nuestras parejas y quitarles todo a su lado para que no nos puedan abandonar. Te peleas con los amigos, con la familia, con el padrino que en el trabajo para que se quede solo y no te pueda abandonar. ¿Por qué crees, padrino, que estas pinches viejas van a llegar a tu vida a decirte ¡Ay, es que tu mamá me sacó la lengua! Tus hermanas son bien putas. ¡Ay, tus amigos son unos traidores! Pa' dejarte solititito y que tú seas su única opción. Si provoco tu miedo, puedes obedecerme. ¿Por qué crees que siempre el mensaje es ¡Ira, conmigo vas a estar bien! Yo te he dado todo. ¿Quién te va a querer así? ¡Pelón, chimuelo, viejo y pendejo! ¡Nomás yo! ¡Acuérdate cuando te conocí! Venías en Guaraches sin tragar. Yo te lo he dado todo, mi amor. Somos unos expertos en desarmar a la gente que decimos amar. Y no nada más con la pareja. Luego ya, no te basta, güey. Vas con los niños. Bájate de ahí y te vas a caer. Ponte el suéter, hace frío. Y la pendeja que tiene frío eres tú. Provoco tu miedo, puedes obedecerme. Y en la obediencia está el miedo de ser rechazados y abandonados. Porque seguramente ya tuvimos una experiencia infantil muy parecida. A donde alguien se fue, nos dejó y nos dejó tristes y solitarios. Creyendo que ya no había más vida y que nadie más iba a poder quedarse a nuestro lado. Por eso te aferras como un pinche náufrago a cualquier cosa. Y en esta experiencia de querer irte, de que ya descubriste que nomás un día va a coordinar. Que no va a dar pa' más. Que lo que más va a tener es un negocito así afuera del metro, güey. Para irte de una relación, ¿cómo funcionamos? A través de una emoción. Una emoción, una gran emoción. Puta madre, ya le encontré dos likes. Su puta madre, ahora sí lo dejo al maldito. Exacto. Somos la clase de personas que cuando quieres abandonar a un güey o a una vieja, ¿sí? Amá. Amá. Amá, ya fracasé. No te preparas para irte de una relación. Ahí vas de regreso con tus bolsas, güey. A la casa de tus papás. No más por un tiempo, tres meses en lo que me aliviano. La forma sana de irnos es prepararnos, güey. Sí, con elegancia, bonito, distinguidas, con dignidad, güey. No producto de una pinche emoción temporal, porque si es producto de una emoción temporal, al rato vas a andar de ridícula. ¿Cómo te fue de temblor? Nomás para eso te hablé. ¿Ya te vacunaste? Alguien que se va con elegancia no anda haciendo esas cosas. Se va y punto y no vuelve a aparecer. No anda de que hay casual, vine al compartimiento donde sabía que ibas a llegar. ¿Qué va? No, me encabrono. Sí. Y se los digo yo por experiencia propia. No crean que es inventado. Yo soy la clase de mujer que trae el detectapendejos prendido. yo agarro a estos vatos, güey, como proyecto personal. Para educarlos, para vestirlos, para calzarlos, para ponerlos chingones. Con la promesa fantasiosa de que por eso no me van a dejar. Luego era, yo siempre he traído el pinche complejo de rubí, padrino. A mí me laten los viejitos para robarlos. Yo siempre he dicho, ir a usted por pendejas se conforma con unos chocolates, un café de loxo y unos malboro. A mí me laten los depósitos, güey. Eso sí, padrino. Ir a mi línea, siempre fueron viejitos, canocitos, que traigan hartos puntos del infonavit, padrino. Sí. De esos vatos que cuando van caminando van destilando aroma loción buena. Ya ves que estos putos con tantito gel ego y una loción de fresh, güey, ya se sienten galanes. Con la cartera llena de a veinte, güey. Ahí salen desde hasta atrás a dar su séptima con su día veinte. Vintos encantadores de pendejas. No, a mí me gustaron los vatos con dinero, esos que me pagaba la escuela, la universidad, la renta que me traía bien vestida. Es bonito, ¿ustedes han tenido un amante? Bueno, no contesten. Pero traer un vato así como amante, mira, te lo recomiendo, mami, chíngate el servicio de buena voluntad y por tu pronta recuperación, mami. No, mira, cuando andas apasionado, cuando todo se te olvida, como cuando con un beso sientes que estás catapultándote a la quinta dimensión de la existencia, a donde tocas con las yemitas de tus dedos el paraíso. Los recuerdos me matan, diría para el tono. Oh, está bonito. siempre y cuando traigas para pagar, güey. Sí. Luego estás, padrino, sienten que andan robando a un viejito o a un pendejo por las uñas, por unos tenis de precios. quiero decirte que si es así el viejito te está robando a ti, mami. A mí me gustaron siempre las relaciones torcidas, las caóticas, de estar siempre en el filo de la navaja, me quiere o no me quiere, regresará o no regresará, me va a marcar o no me va a marcar, va a llegar el mensaje o no. Es que te puedes desvelar toda la noche esperando un pinche mensaje. Que revisas hasta si tienes señal, güey, ¿no? Márcame, güey, márcame. De esas que cuando logras hacer que vuelva a ti, sientes ese pinche placer mal formado. Ah, huevo, lo logré, ya lo tengo, güey, sí. Me eligió, me eligió, me eligió. Para el otro día estar igual. Puta madre, ya se fue y sí se habrá ido a la hacienda, vale, güey. Es bonito meterte en esos pedos, es disfrutable porque nosotros conocemos como codependientes es un placer gozoso. No es el placer por placer, es la parte gozosa y enferma, güey. de cuando te empieces a olvidar quién eres tú para complacerlo, cuando eres capaz de renunciar a tus gustos, a lo que tú quieres, güey, a tu familia, a tu profesión, a tu vida, a tu casa, a todo por seguirlo. tan simple como que si al pendejo le gusta el reggaetón, después andas perreando. Las personas como yo somos capaces de cambiar todo, identidad, lugar de vivienda, profesiones, de abandonar lo que sea por seguir teniendo una dosis más para los adictos su sustancia, pero para nosotros una dosis más de esa sensación, de esa pinche adrenalina que empieza a crecer en el vientre, güey, y que te empieza así hasta que llega el pinche nudo en la garganta. Una dosis más. Está bonito, mami. Chígate el servicio de buena voluntad. ¿Por qué crees que cuando aparece alguien sano en tu vida, ¿por qué crees que cuando aparece alguien normal te avientas la de ¡ay, es muy aburrido! Te quiero como amigo. Te quiero como amigo. ¡Ay, no! Yo necesito que también esté en el grupo para hablar del mismo tema. ¿Por qué crees que al que tenía buenas intenciones le dijiste solo por hoy? ¿Por qué crees padrino que cuando te llegó una buena mujer que quería hacerte feliz que iba a ser solidaria contigo elegiste a la más putilla? ¿Por qué crees que a veces andan cambiando así una cena chingona de gala, güey con unos pinches huesitos de pollo? ¿Por qué crees que cuando la vida te empezó a sonreír que tuviste contacto con una buena mujer con un buen hombre cuando todo iba en camino a que prosperaran algo hiciste para sabotear tu felicidad? Expertos saboteadores de las mejores cosas que te han sucedido Todos nosotros tenemos una historia de alguien que nos quiso apoyar que nos dijo adelante mira ponte a estudiar haz algo bueno de tu vida y tú dijiste ay no no me lo merezco déjame chingo aquí con uno de estos me late andar cargando despensas ¿Por qué crees que aunque nosotros te digamos bienvenido a la nueva vida tú no la quieres? No me lo merezco ¿Por qué crees que este mensaje no es sencillo de llegar? ¿Por qué crees que cuando alguien más te pone la verdad sobre de ti te emputas? Ay no es cierto pinche vieja ni sabe de lo que está hablando ella por arrastrada le gustaban los viejitos a mí me gustan tatuados y en motoneta ¿Por qué crees que es más sencillo ya estar en un proceso de recuperación y pararte hasta allá atrás a hacer cercos güey a sentirte el portador de la verdad bueno hay algunos que sienten que Billy Bob les dijo ay te encargo güey ayúdalos pinche custodio región 4 mira madrina yo soy así yo soy la clase de mujer que no sintió amor por su hijo que estuvo involucrada en un matrimonio donde después de años mi marido resultó puto y americanista yo soy la clase de mujer que para poder soltar una relación primero se consiguió un amante yo soy la clase de mujer que sigue guardando secretamente esperanzas yo soy la clase de mujer que jamás ha dado un paso sin pedir nada a cambio yo soy la clase de persona que me gustan los pinches retos güey la que se pasó 10 años sentada así como estás tú mami igualito sintiéndose servidora yo cuando llegué al grupo y me dijeron todas las mentiras que estos avientan que las puertas del cielo se abrieron que ángeles y querubines y que en bienvenida a la nueva vida te vamos a devolver todo lo que has perdido yo dije a mí devuélvanme al objeto del deseo güey que me mínime la madurez de esos son mamadas devuélvanme a ese güey yo soy la clase de mujer que le ha dedicado un inventario un pendejo tablas con ustedes que sea conformado con lo mínimo que te puede ofrecer alcohólicos anónimos y todas sus cofraternidades yo soy la clase de mujer que tuvo que haber perdido al amor de mi vida al hombre más importante de mi vida güey para poder aprender y no les estoy hablando de un pendejo les estoy hablando de mi padre yo soy la clase de mujer que ha decidido andar charoleando con su amor güey quiéreme ándale hazme un par y dirá te voy a cuidar güey te voy a comprar tus Nike órale órale yo soy la clase de mujer que ha llevado su maternidad y la responsabilidad con mi hijo no por un acto de amor sino por un acto de deber y eso está más culero yo soy la clase de mujer padrino que todavía tiene sueños románticos y fantasías después de chingo de años aquí yo soy la clase de persona que llegó igual que ustedes abandonada dejada traicionada posición fetal mordiendo la almohada yo fui la clase de persona de miembro dentro de mi fraternidad que se conformó con ser servidora sabes que siempre al más pendejo lo ponen a hacer el café y a la más nalgas prontas las rifas que porque nadie le dice que no padrino sabes que eres reacomedida maldita mira es bien feo es bien feo andar perdiendo los principios tus valores y tu ética a los pies de cualquier persona es bien feo estar tratando de dejar todo lo que tienes en manos de alguien más para que te respondan con una caricia y que esta caricia sea falsa es bien feo estar con alguien cuando tu intuición todo el tiempo te está diciendo no te quiere ni te va a querer ni aunque te parezcas a J-Lo no te va a querer es feo es feo saber que tu mujer no te abandona por los 50 barotototes que le das de gasto es feo saber que tu mujer no se va de tu lado nomás por miedo y que lo único que te amarra esa relación es el miedo es bien bonito vivir con el enemigo y sonreírle en las mañanas es bien bonito tener estos intervalos amor-odio lo amo pero lo odio ay como que si me convence pero me emputa y todavía agarrarle y decir pero ven sonríe puto porque es más importante para ti lo que piensen los demás que el pinche infierno que estás viviendo que el boleto que pagaste para vivir así en soledad güey porque nunca te has sentido acompañada porque un vato como estos que te puede acompañar porque una mujer que no tiene nada que te puede ofrecer no la codependencia es un asunto a tratar infantilismo y madurez gran necesidad de sentirte necesitado cero autoestima cero autoconcepto cero valores no sentirte pertenecer a algún lado vivir todo el tiempo sintiéndote juzgado por los demás marcados por la herida del rechazo del desamor y del abandono es bien fácil identificarnos en el grupo fácil sencillito vamos a hacer un ejercicio rapidito las muchachas que se sientan con su bolsa en las piernas así ya ves que sienten que traen el tesoro de Moctezuma padrino con su tarjeta de copelo la de banco azteca miedo al rechazo alguien que todo el tiempo se viste de negro rechazado el que no opina el que no dice nada rechazado el que se va al principio o hasta el final abandonado es que siempre quiere que la junta no se acabe para tener con quien estar padrino abandonado así facilito pero yo llego al grupo bonito me vuelvo cafetera la de la rifa servidora primera secretaria de la cofraternidad de cuarto y quinto paso no penche perro nivel padrino yo no se si ustedes se han conformado así con un mísero servicio pero a mi siempre me ha gustado así lo grande padrino yo siempre le tiré así a los buenos por qué por qué crees por qué crees que me chingué un servicio de seis años con un alcohólico de quince años en recuperación que sigue valiendo verga por qué crees que mi imaginario me decía ay tiene quince años en alcohólico sus hijos todavía lo odian pero conmigo va a cambiar ay padrino de padrinos voz de mando ojos verdes pero un pinche fracasado emocional ya ves que después de un tiempo se avientan las de tengo miedo al compromiso no se dan amor porque nadie me enseñó a abrazar seis años mami de esas que te aguantas todas de esas que un día te imaginas casándote en la hacienda con los ameyali tocando de fondo y vuelvo a decirlo si traes para pagar rífate date 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 entrégate habla de amor wey mándale corazoncitos con piolines wey si eres padrino mándale la reflexión del día esa no falla pero prepárate para el día que va a llegar el cobrador a tocarte aquí está tu factura desobediencia principios espirituales te hemos dado todo te dimos herramientas te enseñamos te presentamos un programa de 36 conceptos que has hecho con él ir a una valor rapidito en cada uno de nuestros instintos cuánto 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 ahorita materialmente hablando cuánto traes cuánto tienes cuánto tienes para enfrentar la enfermedad de una persona que amas porque esta pinche pandemia nos enseñó eso padrino cuánto tienes cuánto tienes para que mañana si al ser que más amas necesite una operación tú puedas decir yo aquí lo traigo yo lo pago chingue su madre ahí está no sientas que te vamos a hacer una pinche séptima especial no cuánto traes cuánto cuánto a detalle porque esas mamadas de que ay no digas cuánto no digas número no sí a detalle güey así es la recuperación a detalle perdió usted la dignidad en dónde la dejó a qué horas lo dejó en los pies de quién así es a detalle hablando de lo que te avergüenza no les vaya a pasar como en mi grupo se subía un pinche vato mamón todos los días a decirnos que su moto que la limpiaba y que a 120 kilómetros yo me imaginaba una moto de esas carísimas 300 padrino de la tele ya cuando lo vimos era una pinche moto de Electra que debía por eso la importancia de hablar a detalle las cosas materialmente cuánto con cuánto cuentas o sigues aquí de media luz dice mi marido soplando vida no te caigas que te quiero para Cantón ¿no? tienes casa o vives de arrimado ¿cómo estás? sigues diciendo que odias a tus papás pero ahí metido porque ya ves que nos aventamos la de yo cuánto lo odio y ahí estás de mamón con el pinche callado ojalá te mueras pinche viejo maldito por tu culpa pero ya nada más te salen las cosas mal y ahí vas de puto no tendrás por ahí unos 500 que me prestes entonces usted no odia usted no está resentido a usted le vamos a decir el berrinchito puto socialmente ¿con qué cuentas? socialmente ¿con quién cuentas? ¿quiénes son tus amigos? ¿nosotros? ni nos cuentes y a nosotros te vamos a traicionar te vamos a difamar si traes carro lo vamos a agarrar para el servicio y si tienes novia alguno de estos sujetes te la va a quitar si tus amigos somos nosotros y saliendo de aquí sigues hablando de alcohólicos anónimos y lo agarras como un lenguaje vulgar para poder conversar entre alguien más te quiero decir que has fracasado los grandes filósofos dicen tú eres la cantidad de amigos que tengas y de lo que hablas con ellos entonces si estás hablando con puro pinche fracasado mediocre sorpresa si, si tienes amigos universitarios trabajando estudiando haciéndose consejeros tanatólogos triunfando en la vida youtubers pues quiero decirte que vas encaminado al éxito pero pero y si no si tus amigas son puras señoras abandonaditas gorditas si tus grandes amigas son la clase de mujeres que se la pasan diciendo mejor sola que mal acompañada ya ves que se avientan esa para no reconocer que nadie las quiere y que no las quieren porque son un verdadero dolor porque ni un anexado se chinga el servicio como está tu sociedad como está tu relación con tu familia de origen así rapidito como te llevas con tu mamá como te llevas con esa buena señora porque fíjate mi mamá es una señora que hoy sigue sentada en su sillón rojo viendo casos de la vida real llorando por todo preocupada por todo contando que si Talía se va a divorciar o no pero yo honro a mi mamá tengo más de 10 años manteniéndola ¿cómo está tu relación con tu mamá? ¿cómo está la relación con tu papá? sigue siendo un pinche viejo maldito desleal traicionero infiel tramposo fracasado todavía no le perdonas lo que no te hizo a ti lo que le hizo a tu mamá sigue resentida por lo que le hizo alguien más mira esta chingadera va a tener su final se va a morir solo viejo y sin dinero y sin putas ya déjale al destino su final ya perdónalo porque aparte hay una máxima espiritual la relación que tengas con tus padres es directamente proporcional a la que vayas a tener con Dios y no puedes estar bien con Dios si no estás bien con ellos no lo digo yo lo dicen los expertos y les pido por favor que no se conformen con que lo digo yo googleen lo investiguen abren un libro pongan a su padrino a estudiar wey si porque hasta en la recuperación somos mediocres ahí lo dijo mi padrino y si es un pendejo padrino pendejo alejados pendejos es tu padrino o es tu cómplice porque si te andas buscando un padrino que trae amante que es mediocre es un cómplice si porque no va a traer autoridad moral para decirte ya vístete decente córtate el pelo bien ya 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 no traes ni si te daño ya pórtate como hombre no te lo va a poder decir en tu instinto sexual como andas vives una sexualidad consensuada placentera producto del amor o producto del deber lo disfrutas lo vives satisfactoriamente dice el padrino arjona toda tu dormida ahí después de la estampida o después de sus 3.3 segundos que se avintan estas chingaderas te quedas así o si eres varón te la pasas presumiendo grandes proezas sexuales para que en el momento de los hechos te avientes la de híjole no pude estoy muy cansado como lo estás viviendo mami eres libre si eres libre yo apenas estaba en Michoacán y les decía a las muchachas de allá muchachas ustedes súbanse al foco trepense encuérense vívanlo bien al rato vas a llegar por ahí de los 60 toda frustrada y si lo hubiera hecho y si hubiera sentido pero el tiempo se acabó y por último en materia emocional ¿con qué cuentas? ¿con qué cuentas güey? ¿cómo andan tus miedos? ¿cómo te sentiste ahora que llegó la pinche pandemia? puta madre tráete la máscara el tapabocas chingue su madre harto alcohol ¿cómo te sentiste ante la posible idea de que te vas a morir? ¿cómo andas así? ¿qué capacidad tienes para dejar a ir alguien que amas? si alguien de tu familia se fue en estos tiempos ¿cómo lo despediste? ¿cómo lo honraste? ¿cómo le dijiste que vas a sobrevivir y que vas a estar bien? ¿cómo? ¿qué capacidad tienes para aceptar que alguien no te ama que se va a ir porque no te elige porque eligió a una 20 años más joven ¿cómo andas en esas riquezas emocionales? emocionales ¿puedes? ¿puedes? o vas a andar lloriqueando o vas a venir aquí a decirnos que es traidor porque el que avisa no es traidor y él desde hace muchos años te dijo que no te quería ¿cómo andas? ¿qué clase de afecto estás dando? ¿cómo amas a los que dices que amas güey? ¿te quedas en un acto de gratitud con alguien? ¿ya ves que esto se avienta la de ay no yo no dejo a mi mujer porque en mis años de actividad todo me aguanto ahí vino con las despensas no iré usted métase su gratitud por el culo güey porque las mujeres de adeberas exigimos un acto de amor güey y las que hemos encontrado que lo hemos merecido a través de nuestra historia de nuestra lucha de nuestras victorias no aceptamos menos entonces ¿cómo andas en materia emocional? y si en ninguno de todos estos aspectos tienes ¿con qué? no digas que eres parte de nosotros al rato nadie va a querer llegar aquí al soplando vida siéntete bienvenido a la fraternidad cuando hayas dado siquiera incipientes pasos en tu recuperación cuando seas una persona que a través de lo que tú eres pueda traer a alguien más a este camino sabiendo que no puedes ser parte de nosotros hasta que hayas probado la traición y la deslealtad de la fraternidad hasta que te hayamos tragado vomitado y digerido güey y cuando todo eso haya pasado si sigues entre nosotros entonces bienvenido seas y espera las mejores cosas y entonces si el milagro va a operar porque a lo mejor una mujer como yo que no ha sabido mal que proviene de una familia así con esas reglas de comunicación torcida güey no debió haber aspirado a nada yo yo tengo una profesión padrino yo tengo casa propia mi hijo es un ingeniero químico terminando la ingeniería química hablando tres idiomas a donde el rector de seúl le acaba de dar este hace unos meses un reconocimiento como uno de los mejores alumnos a nivel nacional y no fue por mi gracia y mi chingonería es producto del milagro de ustedes pero no sin antes estar dispuesto a atravesar el umbral del dolor a estar dispuesto a conectar con la verdad estar dispuesto a avergonzarte aquí dejemos de hablar de historiales bonitos de historiales desmaquillados de historiales que ni te pertenecen ya ves que hasta tú te robas el historial güey y empieza a dar estos pequeños pasos a la recuperación hay una forma de hay una forma de recuperarnos de la codependencia sí regla número uno séte leal no des ni un solo paso que te aleje de lo que tú quieres acuérdate quién querías ser cómo querías vivir acuérdate que querías una profesión acuérdate que querías seguridad acuérdate que querías que tus hijos fueran mejor que tú porque si no también prepárate para tenerlo aquí sentado como el del gorrito edúcate antes que la vida venga a educarte edúcate aprende antes de que el cobrador llegue porque ir a ese no fía y es todo y de contado tú estás acostumbrado a pagar en abonitos como en Electra pero aquí es de contado espero yo siempre espero que esta noche el milagro el milagro que ustedes de verdad están pidiendo se convierta en una realidad y espero que cualquiera de todos ustedes tenga la capacidad al menos con ustedes mismos en un examen de conciencia hablarse de su verdad si no tienen la capacidad para hacerlo con alguien más dentro de su agrupación busquen un acompañamiento no creas que tú puedes hacerlo solo es necesario un acompañamiento es necesario empezar por el principio de la verdad yo no me considero una mujer que sea producto terminado soy la clase de mujer que todavía la hace de pedo por un like madrina que se pone intensa padrino y ahí están mis amigos que ando tomando hasta capturas y que luego nos llaman tóxicas sabes yo que pienso que si hay mujeres tóxicas e inmaduras pero yo no soy una mujer tóxica yo soy una mujer que como sé lo que doy exijo lo mismo y no acepto menos porque yo no ando de tramposa ni de traicionera ni de desleal porque yo quise mi sueño una casita un matrimonio una sala bonita una profesión seguridad ver a mi mamá con amor y me di a la tarea de construir mi propio sueño ya por ahí se apareció quien quería compartirlo pero es mío y me pertenece y si esa persona se va ¿qué crees? a mí no me mueve un pelo así de simple estar dispuestos a dar con largueza decía gotitas una máxima espiritual manos que dan nunca estarán vacías pero aprende a darlo güey o sea lo quieres dar a pinches casos sin respuesta güey deposita todo eso que quieres dar en un lugar fértil averigua cuál es tu lugar fértil para darlo hombres y mujeres tenemos la capacidad para amar en forma sana todos solamente falta educarnos para saberlo hacer aprender que el amor no se pide no se mendiga no se hacen esas cosas el amor tiene que fluir con naturalidad si lo forzas ya no es amor y por ahí Platón decía el amor es una decisión y el amor tiene que provenir de la admiración y si la persona con la que hoy estás no encuentras nada admirable vete porque entonces no puedes decidir en el amor fíjense yo creo que uno de los milagros que han sido en mi vida después de todos estos años con ustedes y de andar sirviendo a lo pendejo ha sido el regalo que hoy tengo compañeros mi historia no es bonita no es agradable ni es así como de princesas encantadas ni tampoco es un pinche este cuento de Edgar Allan Poe padrino no ni tan así bueno no es algo así como la del parche de las novelas no como referencia una de los una de los pero yo no siento ninguna vergüenza de todo lo que he tenido que pasar ni de los pinches viejitos que robé ni de los pendejos que se cruzaron en mi camino tengo la capacidad de ver a mi hijo que está a punto de cumplir 20 años verlo a los ojos madrina y de no sentir vergüenza es más si esta noche yo tuviera que reunirme frente a mis ancestros frente a mi padre tampoco tendría ninguna vergüenza esta capacidad me la da el que aunque hayan pasado mil cosas tenemos la capacidad de resiliencia de volvernos a levantar de volverlo a intentar por eso un código de vida para nosotros siempre debe de ser mantenernos en una lucha constante con nuestro peor enemigo que hemos sido nosotros el día que domines al hombre vas a encontrar todo lo que has buscado y entonces de esta forma yo espero que esta noche el todopoderoso el dador de vida el que mantiene las puertas de esta agrupación abierta escuche tus súplicas dice Osho la comunicación con nuestro poder superior corazón a corazón te garantiza que en este mismo momento él con sus dedos con sus dedos llenos de milagro teja lo que estás tanto necesitando y entonces solamente te resta esperar que llegue su voluntad y de esa manera yo se los deseo a todos muchas felicidades por este aniversario gracias por tener a bien compartirnos al padrino muchas gracias por sus atenciones a mis amigos que están aquí abramcito consejero tanatólogo al padrino botas dueño de youtube de cuarto tronado suscríbanse a los canales por favor cuatro tronados este tanatólogo amagal y duplán necesito como 100 más por favor suscríbanse muchísimas gracias a todos que Dios los bendiga felices 24 horas gracias aplausos ¡Suscríbete!